Hola, buenos días y bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos al canal YouTube de Centro Sefra de Israel. Es un consorcio formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y además les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Diálogos para la Paz. Se trata de una propuesta con la que desde el Centro Sefra de Israel queremos analizar las vías y posibilidades para el establecimiento de una paz duradera en Oriente Medio. En esta ocasión se encuentra con nosotros Mariano Aguirre. Buenas tardes, señor Aguirre. Bueno, mucho gusto, analista de Política Internacional, Associate Fellow de Chatham House en Londres, ha sido director del Norwegian Center for Conflict Resolution, coordinador de programas de paz en la Ford Foundation y asesor de la ONU en el proceso de paz de Colombia. Autor de diversos libros, el último Guerra Fría 2.0 en la editorial Icaria. Pues es un gusto tenerle aquí hoy con nosotros y si le parece le voy a formular ya la primera pregunta. En este sentido, la primera pregunta que quería formularle es ¿por qué cree usted que fracasaron los intentos históricos del establecimiento de una paz duradera en Oriente Medio y en especial los acuerdos de Oslo? Bien, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido. Bueno, respecto de esta primera pregunta que me haces, yo creo que fueron unos acuerdos realmente importantes porque generaron el primer diálogo directo entre la Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Israel y ese diálogo explícita e implícitamente implicaba el reconocimiento mutuo de ambas partes. Quiero decir, recordemos que hasta entonces las organizaciones palestinas, en particular la ONP, rechazaba la existencia del Estado de Israel y que a su vez el Estado de Israel no aceptaba dialogar con la Organización para la Liberación de Palestina. Este reconocimiento mutuo es de inmensa importancia desde entonces y hasta el día de hoy. ¿Por qué fracasaron? Hay muchas teorías y es un tema muy debatido. Yo tratando de hacer una síntesis diría que en primer lugar fue una negociación entre dos actores desiguales. O sea, uno está Israel fuertemente apoyado por Estados Unidos y otro sin un apoyo, digamos, equivalente. En cierta forma, Europa se planteaba apoyar a Israel y al mismo tiempo dar un apoyo que luego se fue consolidando y siendo más fuerte a los palestinos. Sin embargo, no era equivalente en el sentido de un equilibrio entre el apoyo que brindaba Estados Unidos. En segundo lugar, y esto creo que es un tema clave, los acuerdos de Oslo quizás no pudieron ser de otra forma, pero no especificaron de forma clara que el objetivo final debía ser la creación de un Estado palestino, en parte, en la parte del exmandato británico de Palestina y en concreto en el territorio que había adjudicado la partición de la ONU de 1947. O sea, en esa partición que en ese momento los Estados árabes existentes entonces la vivieron como muy injusta, pero en último caso era una partición basada en la recién creada Naciones Unidas, era lo que mandaba el derecho internacional y en concreto, así como se respetó con problemas la creación del Estado de Israel, el objetivo final de los acuerdos de Oslo para muchos era implícitamente que se iba a crear en ese territorio más o menos adjudicado en la partición de la ONU de 1947 un Estado. Esto no estaba claro en los acuerdos. En tercer lugar, tampoco se abordaron esos acuerdos y se dejó para cinco años después varias cuestiones claves, o sea, las fronteras, el derecho al retorno de los palestinos desplazados por la guerra de 1948 y de sus descendientes, la gestión y estatus de Jerusalén y sus sitios sagrados y tampoco la ocupación que ya estaban realizando colonos israelíes en Cisjordania y en Gaza una ocupación que había empezado en los años 1970. Recordemos que esta ocupación ha sido uno de los temas claves de este conflicto, o sea, entre 1993 con los acuerdos de Oslo por ejemplo hasta el año 2000 los asentamientos existentes se ampliaron y el número de colonos nos aumentó constantemente y de hecho, solo por no abrumar a quienes nos están viendo y escuchando, las cifras son muy expresivas. En 1972 los colonos israelíes sumaban 10.000 en total en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Hoy son 740.000 en Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del volar. No en Gaza, donde sabemos que Israel se retiró en el 2014. Quería, bueno, ya que habla del reconocimiento mutuo que es tan importante, quería preguntarle qué condiciones cree que deben darse para que se establece la situación actual y se camine hacia verdaderamente un proceso de paz duradero en Oriente Medio. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones aquí. Yo las enunciaría como las que idealmente se necesitan y seguramente olvido algunas porque es un proceso y un conflicto muy complejo. Después podemos ver los obstáculos. Pero en primer lugar yo creo que hace falta un reconocimiento por parte de Israel de sus obligaciones legales y sus obligaciones de protección y económicas hacia los ciudadanos en los territorios ocupados. O sea, bajo el derecho internacional las potencias ocupantes tienen obligaciones y esas obligaciones hoy por hoy Israel no las cumple o las cumple muy parcialmente y en gran parte las delega, aunque luego la critica mucho a las Naciones Unidas o al mundo incluso de las ONGs. En segundo lugar, yo creo que luego de este reconocimiento es necesario avanzar a un fin de la ocupación, de la colonización de los territorios palestinos. O sea, se debe empezar por congelar la toma de tierras por parte de los colonos israelíes, desarticular las medidas administrativas, judiciales y de fuerza que limitan la movilidad, cercenan los derechos de los palestinos y que apoyan explícita o implícitamente la toma de tierras por parte de los colonos. En este momento todo esto se ha complicado más por la situación en Gaza, pero es necesario una salida de las tropas israelíes de Gaza y un cese del bloqueo a esta franja. A partir de ahí tendría que abrirse un diálogo con mediación internacional, yo creo que es necesaria, con el fin explícito de iniciar negociaciones. O sea, digo, primero diálogo para tratar de iniciar negociaciones, para el establecimiento de un Estado palestino. Paralelamente, digamos, muchas de estas medidas se superponen, recomenzar la institucionalización, elecciones incluidas, de una autoridad palestina que formalmente está en Cisjordanie, que formalmente también está presente solo en los papeles, porque no en la práctica, en Gaza, y que es una autoridad palestina deslegitimada, con fuerte corrupción, una absoluta debilidad política, una falta casi absoluta de apoyo en la población palestina, y que sin embargo es la única autoridad que haya. Yo creo que necesita una reforma, una reinstitucionalización, insisto, con elecciones también incluidas. Es necesario un apoyo internacional para un diálogo interpalestino entre FATA, Hamas y otros grupos políticos, pero también con la diáspora. Es necesario, yo creo también, cuando digo con apoyo internacional, que el apoyo internacional fuera realmente a todas las partes, no solamente, como es el caso de Estados Unidos, que es el principal apoyo internacional, pero al mismo tiempo muy sesgado hacia Israel. Empezando por hablar y conversar sobre esta ayuda militar tan controvertida en este momento en la operación en Gaza. Yo creo que debería equilibrarse el apoyo internacional con mayor implicación europea, con mayor implicación de los países árabes, aunque estos tienen posiciones muy encontradas sobre el tema palestino, y quizás es el momento también de incluir, quizás como observadores, como acompañantes, como se ha hecho en otros procesos de paz, de algunos países del llamado sur global, como puede ser Brasil o la India o Sudáfrica. Todo esto yo le sumaría un diálogo, es muy importante el diálogo entre miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para asegurar que habrá un apoyo dentro de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, y más global, digamos, entre todos los miembros del Consejo. Los obstáculos a esto que planteo son gigantes, empezando porque en este momento en el Consejo de Seguridad hay unas tensiones muy fuertes entre Estados Unidos, China, Rusia, y quizás podría haber un acuerdo sobre Israel-Palestina, pero pienso que hay muchos problemas. Y por supuesto, de todos los temas que he enunciado, en todos, desde reformar la autoridad palestina, que cese la violencia, que Israel congele la colonización de los territorios, son todas cuestiones que están interrelacionadas, cuestiones de política interna, con cuestiones de, digamos, relaciones internacionales. Por eso, sinceramente, no soy optimista sobre las posibilidades, pero creo que estos son algunos puntos como para empezar a conversar. Es decir, estamos hablando de un futuro proceso de paz, pero claro, antes se deberían dar toda una serie de condiciones. Es decir, primero un alto el fuego entre Israel y Hamas, el acceso en condición a la ayuda humanitaria, la liberación de los rehenes, también la creación de un Estado palestino viable, tras una conferencia de paz, que se ocupe de la seguridad futura de israelis y palestinos. Y ya después habría que empezar a hablar de la cuestión de los refugiados, de los territorios ocupados, el estatus de Jerusalén. ¿Cree que sería más o menos el orden o cómo hay que enfocarlo? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que el orden que usted acaba de mencionar, digamos, es muy cercano al que, digamos, yo me planteo. Realmente pienso que, digamos, son muchas cosas, o sea, y muchas cosas a la vez que hay que ponerlas efectivamente, como usted acaba de mencionar, en orden. Incluso en el mejor de los climas políticos que hoy por hoy no lo tenemos, habría que ir paso a paso en torno a crear esos espacios de negociación, en torno a temas, en inglés serían como clusters. En lo inmediato efectivamente se precisa un alto el fuego. Se precisa la liberación de los rehenes israelíes de forma inmediata y pactar la complicada cuestión de la liberación de presos palestinos, en particular los que no están acusados, que están presos sin juicio, y de personalidades que podrían ayudar a la reconciliación entre sectores palestinos y también a un proceso de paz con Israel, como es el caso de Marwan Barghouti. El alto el fuego yo creo que tendrá que ser escalonado, quiero decir, primero un alto el fuego de X tiempo, como se está intentando en las negociaciones de Qatar, para un ingreso sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza y el comienzo de la reconstrucción, idealmente con fondos de Israel, fondos de países de la región y fondos internacionales de otras partes, incluyendo, por supuesto, Europa y Estados Unidos. Paralelamente tendría que haber un acuerdo pactado entre Israel y Hamas de alto el fuego permanente en Gaza, en Israel e internacional, para evitar ataques en terceros países. Y a continuación yo creo que hay que facilitar que los palestinos, a través de sus grupos políticos, personalidades, sociedad civil en Cisjordania, en Gaza y como dije antes en la diáspora, puedan debatir y decidir qué forma transitoria de gobierno tener a partir de la autoridad palestina en el marco global bajo el paraguas de la OLP. Esto quiere decir una fuerte reforma en Cisjordania, de la autoridad palestina, y de qué manera, que no es sencillo ampliar, de hecho, ahora solo formal, su autoridad en Gaza. Lo que creo que es fundamental es no tratar de imponer desde fuera el gobierno que pudieran tener eventualmente transitorio o más permanente los palestinos. Yo veo, siguiendo este tema día a día, y creo que es un fuerte error que hay decenas de expertos, de técnicos, de políticos, opinando sobre cómo debería ser el futuro de la gobernabilidad palestina, y no digo que no se les pregunte, pero a los que menos hablan, a los que menos se consulta de esencia a los palestinos, y creo que esto es bastante errado. Hay un tema que usted acaba de mencionar, que es importante, y que lo ha mencionado el gobierno español, lo ha mencionado el alto representante de la Proyectividad Estadera y Seguridad Europea, Josep Borrell, y es la cuestión de una conferencia internacional de paz, si sería viable o no realmente. Yo sinceramente no lo sé, no tengo un criterio claro sobre esto. No sé si sería necesario ir a una conferencia internacional de paz, como fue en su día la conferencia de Madrid, o tratar de avanzar directamente hacia una negociación cuyo objetivo ya esté fijado de antemano, que sea la creación de un Estado palestino con una serie de condiciones de seguridad, tanto para Israel como para los palestinos, viviendo y conviviendo en el territorio que fue en su día el mandato británico de Palestina. Y crear esa negociación se debería hacer efectivamente con el apoyo de Estados Unidos, de los países árabes, de Europa, y como dije antes, quizás observadores de países del sur. Creo que todo esto por el momento lo veo muy difícil, por supuesto. O sea, creo que en este momento, tanto por la política interna en Israel, por el ataque tremendo, terrible del 7 de octubre pasado, hay una población, una sociedad, perdón, israelí, que mayoritariamente puede estar más o menos en favor de la guerra, más o menos en la forma en que se hace la guerra en Gaza, más o menos en favor, como sabemos, en muchos casos críticamente, de cómo se pueden liberar a los rehenes. Pero en general hay un consenso muy fuerte, según las encuestas, en que no haya un Estado palestino, que se lo percibe como una fuente altísima de inseguridad dentro de Israel. Y a su vez, los palestinos, o sea, hay una sociedad israelí que merece y quiere vivir en paz y sentirse segura. Y hay una sociedad palestina que merece y quiere tener su tierra y también vivir en paz. Los elementos, hay elementos políticos muy extremos en las dos partes, y habría que crear todo un espacio social, político, de negociación, de diálogo y negociación, que creo que sería ilusorio pensar que anule o que haga desaparecer a estas posiciones extremas, pero sí que vayan ocupando crecientemente el espacio para tratar de reducirlas a un mínimo y tratar de alguna forma de incluirlas para que puedan entender que la manera más segura para no solo la supervivencia, sino el futuro de las generaciones futuras en Israel es a partir de una negociación sobre un Estado palestino y para los palestinos, que es algo que ya aceptaron hace muchos años, pero es una aceptación de vivir en paz con el Estado de Israel, no solamente de aceptar el Estado de Israel. Y en este sentido, creo que en esto, el fin de la ocupación es fundamental. Permítame decirle que yo creo que hay, por delante rápidamente lo sintetizo, tres escenarios. Uno es que Israel prosigue con la situación actual, que es una situación en lo interno, en la tensión que tiene Israel entre ser un Estado democrático o convertirse en uno donde solo los judíos tengan plenos derechos. Recordamos que en 2018, el primer ministro Netanyahu logró aprobar una ley que declara que, cito entre comillas, Israel es el Estado o nación del pueblo judío, frente a una definición que está más vinculada a los padres fundadores de Israel, que era un Estado judío democrático. Si la idea es que sea un Estado solo judío y continúa la ocupación de la población palestina, creo que es un escenario complicado e inseguro. La otra posibilidad que plantean algunos analistas y expertos es que se cree un Estado federal con dos nacionalidades e identidades. Otros consideran que esto es el camino directo a una guerra civil abierta. Y la tercera es que se negocie y que exista un Estado palestino con garantías mutuas e internacionales de seguridad. Muy complicado de alcanzar esto, pero daría la impresión que es la posible solución a largo plazo de este conflicto. Muy interesantes esas tres posibilidades. Obviamente la tercera parece la que en un futuro, bueno, la primera, la cesación en la ocupación y, por supuesto, la tercera, que haya un Estado palestino con garantías. Ahí la cuestión es que parece que los dos actores principales no consiguen ponerse de acuerdo desde hace ya más de 75 años y necesitan, parece, la ayuda de terceros. Entonces, está Estados Unidos, están los países árabes, bueno, también está, lógicamente, Árabes Saudí, Emiratos, Qatar. Usted ha hablado también del sur global, que es interesante, normalmente no se incluye en la ecuación. Entonces, ¿qué papel debería jugar cada actor para coayuvar a conseguir esta solución, especialmente el Estado palestino? Y, bueno, también la Unión Europea, como sabe, España es uno de los países que más está impulsando esta idea de crear un Estado palestino. Bueno, rápidamente, digamos que Estados Unidos tiene un papel clave. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos, hoy por hoy, aunque sigue teniendo un papel fundamental en general, creo que los análisis sobre el papel de Estados Unidos en este conflicto suelen olvidarse de un factor fundamental y es la crisis interna que tiene Estados Unidos, en la cual no es menor, como lo estamos viendo en este momento, precisamente las controversias internas en la sociedad estadounidense sobre la relación de Estados Unidos con Israel. Pero la sociedad estadounidense, las instituciones políticas de Estados Unidos y su capacidad de ser un actor global con alta influencia están muy cuestionadas. Quiero decir, es otro debate para otro momento, pero Estados Unidos es una gran potencia con signos de declive, como ha pasado con otras grandes potencias, otros imperios, y esto quiere decir que su capacidad y su legitimidad para ser un actor con fuerte influencia en un conflicto tan complejo como este, está disminuida. Y en parte también está disminuida porque Estados Unidos ha apoyado, no ha creado, por supuesto, pero ha apoyado fuertemente a Israel con tecnología, con armamento, con diplomacia, con inversiones, con todo tipo de ayudas durante muchas décadas, especialmente empezando desde la década de 1960. Israel en este momento es un estado que vuela solo. Quiero decir que ya lo hemos visto desde, como mínimo, la presidencia de Barack Obama, también con el primer ministro Netanyahu en ese momento en otro mandato, que cuando Israel difiere de Estados Unidos, o va a ser más preciso, determinados gobiernos de Israel difieren de los Estados Unidos, se planta, le planta cara, y no necesariamente, como dijo recientemente el primer ministro Netanyahu, agradecemos los consejos, pero nosotros tomamos las decisiones. Por lo tanto, creo que es hora de ver que Estados Unidos tiene que ser un actor importante en todo proceso de negociación, pero no puede ser el único, ni puede ser el que lidere. Esto abre una puerta muy importante para Europa. Europa desde hace décadas ha estado colaborando con el proceso de paz, diplomáticamente, fuertemente económicamente, apoyando la institucionalización del Estado palestino, al mismo tiempo teniendo acuerdos preferentes en economía, tecnología, comercio, educación, universidades, etc., con Israel, y sin embargo, siempre se ha inhibido y se ha mantenido como un actor secundario. Y la Unión Europea podría dar una serie de pasos importantes. Hay una publicación que se ha, de la semana pasada, la revista Afkar, publicada por la Fundación Política Exterior aquí en España, en la cual un exfuncionario de la Unión Europea, Patrick Costello, hace una lista muy interesante, de la que solo menciono rápidamente algunos puntos, pero él considera que la Unión Europea podría, por ejemplo, hacer una declaración clara en este momento sobre la necesidad, la está haciendo, pero reforzada, sobre la necesidad de contar con dos estados, asumiendo, y este es un punto importante, que después de la guerra en Gaza no es posible una vuelta atrás a un statu quo que recordemos, incluso pocos días antes del 7 de octubre, Estados Unidos y antes los países árabes, la misma parte, en parte la Unión Europea. Borrell ha sido una excepción a esto, una excepción notable, que en varias ocasiones avisó que la situación era explosiva entre Israel y Palestina. Pero había un consenso generalizado de la cuestión palestina se acabó. La cuestión palestina ya está, no está solucionada, pero tampoco nos va a traer muchos problemas. Esta fue la posición del gobierno de Estados Unidos pocos días antes del 7 de octubre. Yo creo que, coincido con Costello, no es posible volver atrás al statu quo que existía. La Unión Europea podría apoyar también en la investigación del Tribunal Internacional de Justicia sobre el posible delito de genocidio. Podrías tratar y al mismo tiempo hacer un reconocimiento pleno del Estado palestino, como está proponiendo el gobierno español, y ofrecer de forma más activa, no en segundo plano, sus capacidades de diálogo, dadas estas muy buenas relaciones que tiene con Israel, con los países árabes y con los palestinos. Y creo que es muy importante también que apoye a Naciones Unidas y a sus agencias, particularmente a la Agencia para la Protección de los Palestinos de UNRWA. En este sentido, también la Unión Europea tiene ese acuerdo especial con Israel, y de la misma forma que puede hacer una fuerte presión hacia los palestinos, en el sentido de que decidan solos, pero que entiendan que mientras usen la violencia, como lo usaron el 7 de octubre pasado, el grupo Hamas o la jihad islámica, no se va a poder avanzar en ninguna dirección. Pero al mismo tiempo, podría también, llegado el momento, condicionar sus acuerdos especiales con Israel, como un indicador de que es necesario que Israel también flexibilice sus posiciones. Los países árabes tienen posiciones muy controvertidas, muy complicadas. No nos podemos olvidar que también Arabia Saudí, en los últimos años, dio a entender claramente que la cuestión palestina estaba acabada, y su prioridad, la prioridad fundamental de Arabia Saudí, era restablecer las relaciones con Israel y dejar la cuestión palestina olvidada. Y creo que los países árabes podrían, por supuesto, colaborar con diplomacia, con fondos, y yo diría con no interferencias, no obstaculizar la autodeterminación. Tampoco en este caso podemos dar por hecho que, porque sean países árabes, son necesariamente solidarios con los palestinos. Y creo que los países de los llamados sur global, yo entendería, yo no soy diplomático, esto simplemente es una especulación, pero creo que no habría que rellenar, como se suele decir, como dicen en inglés, que en la cocina no haya demasiados cocineros. O sea, pero creo que los países del sur global tienen algo que decir hoy en día, y podrían ser muy buenos observadores y acompañantes, como se está haciendo en los últimos años en otros procesos de paz, con una voz que ayude, que colabore, o colabore con fondos, o colaboren con crear espacios de diálogo que son muy necesarios en este caso. Quería formularle otras dos preguntas en una. ¿Cree usted que con la coalición de gobierno actual en Israel es posible plantearse una conferencia de paz? Y la segunda cuestión, ¿cree usted que si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, la posición hacia Oriente y Medio va a variar? ¿Sería más fácil o más difícil que se celebrase este proceso de paz? Sinceramente, yo creo que con la coalición actual de gobierno en Israel es muy difícil. Quiero decir, en estas intervenciones públicas, yo no soy nadie más que un analista, uno más de los miles de analistas que hay sobre este tema, por lo tanto mi opinión es muy relativa, pero sinceramente soy muy pesimista porque no veo que con este gobierno en Israel sea posible iniciar un proceso. Quiero decir, la sociedad israelí, esto no es ninguna novedad para quien haya seguido la evolución de este conflicto y de la sociedad real en particular, lleva muchos años de un movimiento hacia la derecha y hacia la ultraderecha en muchas de sus posiciones. No olvidemos que poco antes del 7 de octubre, durante más de un año, ha habido inmensas manifestaciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por el tema del intento de control de la Corte Suprema por parte del gobierno. Y esto ha sido un proyecto antidemocrático del gobierno de Netanyahu. Y esto no tenía nada que ver con el conflicto palestino-israelí. De hecho, en las grandes manifestaciones ni se habló de este tema. Es un gobierno complicado en este punto, siguiendo una tendencia global que hay en muchísimos estados, en muchos países de este momento, con partidos, movimientos, personalidades y gobiernos, en muchos casos, incluyendo gobiernos dentro de la Unión Europea con posiciones de ultraderecha. Con este gobierno lo veo muy difícil. Pero las historias de los países no acaban con los gobiernos actuales. Tienen otros, tienen otras posibilidades. Es una política interna compleja. El partido laborista que era en su momento el partido, por decir así, marco que se podía esperar que se lograse un acuerdo de paz, es un partido hoy muy debilitado. Otros partidos más pequeños, como Meretz, han casi desaparecido. Y lo que se llama en Israel el campo de la paz, hoy en día, es muy pequeño. Existe, y dentro del Estado israelí, que sigue siendo un Estado democrático con problemas, pero democrático, y es muy importante decirlo, pues sigue habiendo analistas, sigue habiendo grupos, organizaciones, periodistas, incluso uno de los periódicos más importantes del país, como Haaretz, sigue siendo una voz muy importante crítica. Pero de ahí a que este gobierno o incluso otro que le pudiera seguir con las personalidades políticas que pueden llegar al poder, lo veo sinceramente difícil. Respecto de su segunda pregunta sobre el papel, digamos, de Estados Unidos, entiendo que, digamos, ahí tenemos varios problemas. Yo creo que el gobierno Biden tarde tuvo que ocurrir desafortunadamente la tragedia del 7 de octubre para que despertara Biden y su secretario de Estado Blinken y descubrieran que el problema israelí-palestino era una bomba de tiempo. Y la fanera en que han respondido es una manera muy tradicional, para mi gusto. Quiero decir, es una manera muy de la vieja época de la que vivió y gestionó Biden en su día, que es apoyamos a Israel diplomáticamente, le apoyamos a Naciones Unidas, no le dejamos caer, por decir así, le apoyamos con armas y al mismo tiempo le pedimos, por favor, que abra un proceso de paz para la solución de los dos estados y al mismo tiempo que actúe de forma humanitaria en Gaza. Respecto en particular a lo que usted me pregunta, creo que la fórmula de los dos estados, tal como la plantea Estados Unidos, e incluso yo le diría a Europa, por eso decía antes que es necesario que no se puede volver al estatus quo anterior, necesita ser profundizada. Hablar de la solución de los dos estados en general no tiene sentido hoy por hoy cuando las condiciones objetivas en Cisjordania es de un territorio absolutamente fragmentado, como si fuera un queso brujer, así lo han definido algunos analistas, donde son, digamos, como pequeñas islas que no tienen conexión entre sí, con una incapacidad estructural de poder comunicarse y estructurarse como Estado. Por lo tanto, hay unas condiciones impuestas por la ocupación y que a su vez son imposibles de gestionar por una autoridad palestina muy débil. Y como vemos en Gaza, Gaza en este momento es otro mundo ingobernable. Por lo tanto, hablar de que una de las soluciones o uno de los escenarios como mencioné antes es la solución de los dos estados, sí, pero a partir de ahí hay que ir un poco más lejos y quedarse solo en eso como se está quedando Estados Unidos no alcanza. La otra opción, por el momento, es la que planteó en su día el presidente Trump con su cuñado el señor Kushner, que eran los, en el marco de los acuerdos de Abraham, lo que presentaron fue una especie de farsa no puedo usar otra palabra que era ampliar la ocupación, legitimarla, anexionar, que es lo que busca la ultraderecha israelí, una parte mayor de Cisjordania y el primer ministro de Tariahu dijo que este era el mejor regalo que Estados Unidos podría hacer a Israel. Creo que si es así es un regalo envenenado porque genera muchísima más inseguridad para Israel y obliga a Israel a integrar literalmente a la población palestina en su territorio, con lo cual antes tanto Trump como Kushner o el mismo Netanyahu deberían responder qué es lo que piensan hacer si integran a esa población dentro de un Israel que la anexione directamente. Por el momento la posición siempre ha sido tratar de gestionar esta población palestina sin anexionarla. Ahí es donde la ultraderecha está presionando para que esto ocurra. si Trump vuelve al poder es siempre imprevisible este personaje pero yo temo que la situación se pueda volver peor y desafortunadamente para Israel muchísimo más insegura. La última cuestión hablando del proceso de paz hay dos problemas poblacionales y uno más de ámbito religioso. Los poblacionales son la ocupación la ocupación hablamos casi de un millón de personas que están en territorios de Cisbordania la cuestión de los asentamientos y la cuestión de los refugiados también estamos hablando de un tema poblacional prácticamente de un millón de personas y luego el tema de compartir Jerusalén es decir es un tema ya más religioso. Estos temas tienen solución. Vamos a ver el problema la cuestión religiosa yo creo que así como la partición de la ONU del territorio del mandato británico de 1947 era problemática porque era digamos injusta para una población entonces israelí muy limitada se le adjudicaba más del 50% del territorio algo que los palestinos y los esposados le dieron como muy injusto si tenía en cambio un elemento muy importante que habría que retomarlo y es el elemento de que la ciudad de Jerusalén con sus sitios sagrados que recordemos son sagrados para los musulmanes son sagrados para los judíos y son sagrados para los cristianos ortodoxos para la cristiandad en general fuera un espacio bajo un mandato internacional compartido por las tres religiones y esta es una idea a la que hay que retornar a la que hay que volver a la que también la Unión Europea podría presionar y volver mucho más es importantísimo porque para quienes hayan estado o hemos estado en Jerusalén es que los estamos hablando de unos sitios donde literalmente la simbología religiosa se superpone una con otra de forma dramática como la ciudad de Brom por ejemplo si salimos incluso de Jerusalén por lo tanto no hay ninguna posibilidad ninguna de solución mientras haya un intento de una religión y sus símbolos imponerse sobre la otra mientras una invada los terrenos de la otra mientras una no permita la entrada de unos u otros intenten simplemente demoler lo que han construido los partidarios de la otra religión solo es posible con un mandato internacional que yo creo que no hay otra posibilidad que sea las Naciones Unidas con unas negociaciones sobre estos sitios sagrados con una preservación de los mismos tanto en Jerusalén como fuera de Jerusalén en otras partes de lo que es actualmente Israel o lo que son los territorios ocupados en Cisjordania el conflicto israelí-palestino que yo creo que es necesario que lo recordemos no es un conflicto entre dos estados por cuestiones de frontera sino que es uno de autodeterminación de un grupo con identidad nacional contra otra identidad nacional que a su vez es potencia regional y que le ocupa o sea es un conflicto por la tierra pero a esta altura es también un conflicto por lugares sagrados y tiene componentes religiosos cuando esos componentes religiosos se cruzan y se vuelven nacionalismos religiosos se vuelven muy complicados y veamos que esto resuena a las dos comunidades y les genera amenazas existenciales e inseguridad a las que me refería antes que es necesario ayudar y cooperar para que las dos partes se sientan seguras ¿qué pasa con la idea del regreso? esta es una idea que yo diría querida por los palestinos y rechazada por Israel de forma sistemática desde el 48 la idea fue que siguiendo las varias resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional todos los territorios ocupados por la fuerza deben ser devueltos a sus digamos a sus poseedores originales es el primer principio y el segundo es que la gente desplazada pueda volver a sus sitios de origen en este caso como dicen algunas algunos analistas israelíes dicen el Estado de Israel tiene derecho a existir pero nació con un pecado original nació de una guerra como muchos otros Estados en el mundo han nacido de una guerra nació de una guerra tuvo desplazamientos por lo tanto la idea en el mundo real la idea de que puedan volver digamos los descendientes o los que puedan quedar vivos de la guerra del 48 a sus sitios originales que hoy están ocupados por familias por personas por instituciones israelíes creo que no es posible otra cosa está en que puedan ser justamente indemnizados y que se llegue como se intentó en negociaciones anteriores y no se hizo en las negociaciones de Oslo como dije antes que se pacte una cantidad X de personas que puedan volver y si no pueden volver a los sitios donde vivían que puedan volver a una Palestina que a su vez no esté fragmentada como dije como un queso gruyere sino donde haya espacios donde a su vez se puedan instalar estas personas esto es parte es parte necesaria de una negociación mientras no se tome este tema aunque fallezcan ya todos los del 48 y sus hijos y nietos cada vez sean más mayores va a seguir siendo un tema verdaderamente envenenado que es necesario abordarlo y que Israel lo tiene que abordar porque Israel tiene una tradición de haber sido el pueblo judío de haber sido perseguido y haber anhelado tener su estado por eso puede entender también que el pueblo palestino ansie lo mismo pues Mariano Aguirre analista de política internacional ha sido muy interesante su charla le agradecemos mucho la presencia hoy aquí en Centro Sefala de Israel y estamos muy agradecidos por sus comentarios muchísimas gracias a vosotros espero que haya sido útil gracias a todos los oyentes que se han conectado en esta ocasión de forma online y les esperamos en otra ocasión en los diálogos para la paz muchas gracias gracias gracias